Mordida, mordida, am... ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Como un gato! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué día estoy? El día en que le bajaste a Michael Jackson. Oh, pues es que si no, no nos dejan subir el video. Nini, ¿quién cumple años hoy? ¿Cuántos años cumple hoy? ¿Qué dice tío Elvido? Ah, bueno, Silvana no quiere. ¿Cuántos años cumple hoy? Un año. Hoy cumple el año, ¿y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a dar a la fuga. Es sábado 27 de agosto. Y nos vamos a... Aunque metas el cachete, no se nota. Con tanta barba se sigue viviendo exactamente igual. Solo se te ve trompita de pescado. Este... ¿De qué hablas? ¿Qué haces ahí? Miren, ahí está la manita de Lino. No sé qué irá a despertar, andaba de flojo. ¡Ay! Ahí está, es con tu jote. Es... Bueno, se ven unas greñas. Aunque sé que era Silvana, es su monita. Silvana, es rubia, tío. Pero hay pelas, hay brincar. Bueno, vamos a la granja del tío Pepe. Yo la confundí, voy a decir granja de las Américas. No, vamos a la granja del tío Pepe a ver qué encontramos. Que no es tío de las Américas, solo es la Zara. ¿Ah, sí? No, no es muy conocido, ¿verdad? ¿Es en serio? Espérame. Miren, ya no nos deslumbra la luz. Vamos entonces a la granja del tío Pepe. Chueco. Y a ver qué tanto encontramos. Yo vi más o menos en internet. Yo había escuchado, pero la verdad como que no había buscado gran cosa. Y los animalitos le gustan a Liam. Le causan como... No sé, emoción. Así que a ver qué tal reacciona. Digo, está súper pequeñito. Obviamente un año. Y vamos acá con Silvana. Y va a llegar algo de familia. Y luego en la tardecita vamos a tener acá pastelito en la casa. Y pues nos vamos a llevar también para grabar este video y acordarnos. ¿Ves, Liam? Decimos tu primer año de vida. Así que pues vamos a ver. ¿Qué onda? La coneja. La coneja. Ahí están. Ay, mira. Ah, ¿cómo te lo quitaron? Todo burro que estás tomando. ¿Ya viste este grisecito que hoy está? ¿Viste? Toma. Coma. ¡Wow! Este pelazo. Y esos cachetotes. A ti todos te dan, ¿verdad? Mira. Esos cachetotes y esos greñals. Por eso te lo escuro. Sí, la naricita. Está así de... A mí nadie me da porque me ven muy gordito. Mira, estás bien pachado. ¡Wow! Echan una pachota. ¿Por qué nos regala la gallina? ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Muy bien! ¿Por qué los venden? ¿No sé? Lo regala porque los venden. ¿De verdad? La gallina nos va a regalar un huevito. Vean, para que haya un pollito necesita haber gallo y gallina. Si no hay gallo y gallina juntos adentro del huevo, no va a tener pollito. Solo va a servir para el consumo. Vean, vamos a acariciar a la gallina. Vamos a empezar de este lado. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¡Hazlo! ¿Qué es mi vida? ¿Por qué estás tan serio, corazón? Tienen que que se fueran, que juegan a la luz como uno que vivió. ¡Cierto! ¡Jrect. ¡Pero $1,000, boot! ¡Pero $1,000, boot! ¡Pero $3,000! ¡Efa tú! ¿Qué te pusieron las mañanitas, niña? ¿Le va a dar la mordedera al pato? ¿Se dice si ya me gritó el gallo? Siempre uno va a querer ser el mejor. Un gallo puede llegar a pisar a 40 vellenas en cada día. Son animales que se encuentran muy rápido. Estos son sus copeleros. Muy bien, esos son sus copeleros. Y los que están acá son sus pevederos. Los gallos y las gallinas se bañan en la piel. Ellos hacen mengoya. Cuando no nos podemos poner de lado, chicos, siempre también de frente del caballo, porque se han ido a tomar. Ya me voy a traer en la cara. ¡Uuuuy! ¡También, sí! Está como más, este... ¿Ponk, no? ¿La del ocurro? ¿Oye? ¿No? ¿La del intro? No. ¿Logo otra vez ya al intro? No, pero la tabla. No, pero la tabla. No, pero la tabla... No, pero la tabla... No, pero la tabla... Que te ayudará. Especialmente y a fecha colando. No, pero la tabla. Y mira... ¡Mira, jitomate! Esos jitomates no crecen mucho, son jitomates pequeños. De este lado ya pueden pasar, aquí tenemos lo que es la zanahoria, de este lado tenemos lo que es la zanahoria. Ven por acá Silvana, por acá. De este lado vean las lechugas, también tenemos la acelga y por acá tenemos la cebolla. De este lado tenemos cebolla morada y más allá tenemos cebolla blanca. Es necesario que la estén lavando muy bien para quitarle todo lo que es la tierra. Y de este lado vean, en la parte de aquí no se alcanzan a ver mucho, tiene esponjitas, de eso no se hunden. En la parte de abajo se le ponen esponjas, las esponjas lo que hacen es absorber todos los nutrientes porque el agua se tiene que regar con lo que es zinc, potasio y hierro para que las plantas puedan crecer. ¿Qué son estos? Exacto. Exacto. Esto es acelga. Y ya la esponja va absorbiendo lo que la planta va necesitando. Esta no se riega ni nada. ¿Por eso se puede hacer ensalada? Sí, se puede hacer ensalada. Sí, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. De desiertas, de desiertas, mira que ya amaneció. ¡Y a los barrios cantan! ¡La luna ya se merdió! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Una, dos, tres ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte!